¡Suscríbete al canal! Hoy tenemos una nueva final de mes en el certamen Yose De ellos saldrá el cuarto finalista que participará de la gran final en el mes de noviembre ¡Adelante chicos y mucha suerte! Les presentamos a Franca Ganji Ella fue la ganadora de la semana del 20 de junio Hola Franca, ¿cómo estás? Felicitaciones Gracias Santi Contame un poquito cómo fue eso del colegio que te hicieron pasar al frente Nada, que mi mamá me grabó y le mandó a la directora la canción Entonces la directora me hizo pasar al frente en la escuela ¿Tuviste nervios ahí en ese momento? ¿Cómo fue? Sí, tuve nervios y me querían hacer hablar y yo no quería ¿Y cómo viviste estas semanas? ¿Qué te dijeron tus compañeros? Nada, mis compañeros me felicitaron, mi maestra también y todos los de la escuela ¿Y dónde estabas cuando te enteraste que ganaste? En la casa de mi abuela ¿Y cómo fue ese momento? ¿Se pusieron a saltar, a gritar? A gritar, todas Nos pusimos a gritar porque primero pensamos que no había ganado Y después cuando vimos mi puntaje supimos que gane Entonces nos pusimos a gritar ¿Pensabas que no ibas a ganar? Sí, pensaba que no iba a ganar ¿Qué vas a cantar hoy? La solitudine de Laura Pausini en italiano ¿Quiénes te acompañan hoy? Mi mamá, mi papá, mi abuela y mi tío Bueno, ¿a quién le dedicas la canción? A todas las personas que me están mirando Bueno, muchísimas gracias y el escenario es todo tuyo Gracias Santi Marco en el mi diario una fotografía Hay los ojos de un bambino un poco timido Las estrellas yo por ti auguro y siento que ci sei Trae compiti de inglesa y matemática Tuo padre soy con silica y monotonía Lui con el suyo amor te ha portado vía Si cerco el suyo parere, no le he chiesto mai Ha detto un giorno tu mi capirai Chissà se tu mi penserai Si con gli amici parlerai Per non soffrire più per me Ma non è facile lo sai A scuola non ne posso più E in pomeriggi senza te Studiare è inutile Tutte le idee si affolano su te Non è impossibile dividere La vita di noi due Ti prego aspettami Amore mio Ma iluderti non so La solitudine fra noi Questo silenzio dentro me E l'inquitudine di vivere La vita senza te La vita senza te Ti prego aspettami Perché non posso stare senza te Non è possibile dividere La vita di noi due La solitudine fra noi La solitudine fra noi Questo silenzio dentro me E l'inquitudine di vivere La vita senza te Ti prego aspettami Perché non posso stare senza te Non è possibile dividere La vita di noi La solitudine La solitudine Si queres que Franca siga en el certamen Envia esa vez Fran al 1515 Les presentamos a Rodrigo Cela Rayan Él fue ganador de la semana del 4 de Julio Hola Rodrigo ¿Cómo estás? Felicitaciones Bueno, muchas gracias Santi Muchas gracias Agradezco a todo el público Todo el público que me apoyó Que estuvo mandando mensajes De toda la gente De todos mis familiares Y todo que realmente hicieron posible todo esto ¿No? Y agradeciendo nuevamente a vos Y estoy feliz, estoy contento ¿Cómo viviste estas semanas? Bien, bien, bien Infinitos mensajes Imaginate Incluso cuando gané también En el programa ese día También me mandaron mensajes Toda la gente Toda la gente de mi pueblo Allí en San Francisco Con Chañar Así que bueno, también Mandar el saludo a toda la gente ¿No? ¿Y vos qué pensaste en ese momento Cuando te enteraste que ganaste? No, digamos, no lo podía creer Digamos, porque en ese momento Es algo que vos decís Yo, digamos, a pensar que te juntás Con tanta gente Con tanta gente talentosa Con tanta gente Que realmente canta muy bien Decís, bueno, me tocó a mí Digo, es algo que no te puedo explicar Pero feliz, contento Bueno, ¿qué vas a cantar hoy? Hoy, me la voy a jugar, Santi Me la voy a jugar Porque no es un tema, digamos Que está en el oído de todos Sino que es un tema Que es de Mario Alvarez Quiroga Que identifica un poco La niñez de cada uno de nosotros ¿A quién le dedicas la canción? Bueno, le dedico esta canción Para todo el público presente En primera instancia A todas mis amistades Pero en especial A mi papá Que siempre estuvo en esto Inclusionándome en todo esto A mi mamá, ¿no? A todos mis familiares Todas las familias de la Rayán De tanto de San Francisco del Chañar Como de Villa María Río Seco De La Dormida Hasta, digamos, acá en Córdoba Y en todos lados Así que, muchas gracias a todos ustedes También por brindarme Toda esta oportunidad Bien, y déjame no olvidarme De esta gran persona Que me acompaña Que me acompañó también En la primera ronda Federico Barco Que es de la ciudad de Altagracia, ¿no? Un gran músico De ahí, así que Agradeciéndole a él también Y a toda la familia de él Bueno, muchísimas gracias El escenario es todo tuyo Gracias Me fui por la calle vieja Al otro lado del pueblo Allá donde está la bomba Allá donde te recuerdo Me fui por la calle vieja Me fui por la calle vieja Al otro lado del pueblo Entonces llegué de tarde Buscando al patio Y al niño Su caballito de palo Y rienda así Y sin estribos Entonces llegué de tarde Buscando al patio Y al niño Y a aquel barquito de astilla Capitaneando la sequía Cargado de fantasía Será dueño de la siesta Y a aquel barquito de astilla Capitaneando la sequía En ellas iba mis sueños Y toda mi rebeldía Atrás se ha quedado todo Todo lo que más quería En ellas se iba mis sueños Y toda mi rebeldía El rancho, la higuera, el tala También la ñosa morena Perfume de hierbabuena Y los mates de mi abuela El rancho, la higuera, el tala También la ñosa morena Solo encontré una tapera Son risas que ya se fueron Y aquel niño que busco Prendido en el recuerdo Solo encontré una tapera Son risas que ya se fueron Y a aquel barquito de astilla Capitaneando la sequía Cargado de fantasía Será dueño de la siesta Y a aquel barquito de astilla Capitaneando la sequía En ellas iba mis sueños Y toda mi rebeldía Atrás se ha quedado todo Todo lo que más quería En ellas se iba mis sueños Y toda mi rebeldía ¡Bravo! 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 Si querés que Rodrigo siga en el certamen Envía Sabes Rodri al 1515 Les presentamos a Dara Carantelli Ella fue la ganadora de la semana del 11 de Julio Hola Dara, ¿cómo estás? Felicitaciones Gracias ¿Cómo viviste esta semana? Bien, re lindo ¿Qué te dijeron tus familiares? ¿Amigos? Nada, me felicitaron Bueno ¿Y qué es lo que más te gustó esta semana? ¿Pensabas que ibas a ganar? No Cuando vi los votos O sea, no sabía que era yo O sea, yo como que vi todos los votos Y no sabía que era yo Pensé que eran los otros ¿Y cómo fue en ese momento? ¿Qué sentiste? Nada, empecé a gritar ¿Con quién estabas? Con un amigo del cole Mi mamá y mi papá ¿Qué vas a cantar hoy? Se llama Amistad de Demi Lobato ¿A quién le dedicas la canción? A mis amigas A Coty, Paula, Cami y Tami ¿Y quiénes te acompañan hoy? Mi mamá, mi papá, mi hermano y mi hermana Bueno, muchísimas gracias El escenario es todo tuyo Gracias Es quien sabrá si estás bien o estás mal Si ríes o sientes olor Tu alma gemela ¿En quién confiar? Que mele por tu corazón Tú cambiarás Y descubrirás Que sólo no estás Si sabes buscar Un espíritu afín Y un faro en el mar Que al brillar Te ayude a salir Te tiendas su mano Te ayude a cumplir Tu destino Se llama Amistad Y cuando te sientes mal Y ya no puedas más Tú querrás naufragar Pero no te debes rendir Sabes que debes seguir No pierdas la fe No pierdas la fe Que sólo no estás Si sabes buscar Un espíritu afín Un faro en el mar Que al brillar Te ayude a salir Te tiendas su mano Te ayude a cumplir Tu destino Te imaginas Y te ilumina Y te ilumina En tu camino Se llama Amistad Se llama Amistad Se llama Amistad Si querés que Dara siga en el certamen, envía Sabés, Dara, al 1515 Vos podés elegir quién llega a la final mandando un mensaje de texto al 1515 con la palabra Sabés, seguida del nombre del participante que más te gustó Con tu voto vos elegís quién sigue en el certamen y tenés tiempo hasta el jueves a la tarde para seguir votando Queremos agradecer a la Universidad Blas Pascal por brindarnos sus instalaciones Vení a la Universidad Blas Pascal, nuestros profesores están preparados para acompañarte www.vp.edu.ar 0810 1223 3827 Queremos agradecer también a Marcos Mix y Hotel Zoom por los premios ¿Sabés qué? Hacemos un corte y ya volvemos Dale un curso a tu pasión Estudiá en IGA, cursos cortos Sushi, comienzo de clases 29 de junio Chocolatería, comienzo de clases 13 de julio IGA, www.iga-la.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!